Queso Montefrieño, Cooperativa Nuestra Señora del Pilar, Cosegur, InnoFood, Cuariad Dilar, Tesguirnar y Frutas Macías Vera les ofrecen Cocina con Talento. Muy buenas familias, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Cocina con Talento. Ya sabéis, vuestro programa de cocina y de gastronomía. Hoy os traemos un plato muy sencillito, muy energético y muy sabroso. Os traemos el cordero segureño, importante, calidad absoluta, muy bueno, nada graso además, muy bien conseguido para lo que es el cordero. Unos dátiles, energía, frutos secos, que hemos puesto un mix, un poquito de nueces, un poquito de olejana, un poquito de almendras, miel de flores de Granada, canela, el té gimnard, que ya sabéis que utilizamos los tés como recurso, sobre todo estos que vienen listos para usar, naranja del Valle de Lecrín y curry de nuestros amigos de Esencias de Granada, que es un lugar maravilloso, lleno de olores, lleno de aromas, imprescindible, aquí en Granada. Nos vamos a poner mano a la obra. Habéis visto que hemos sacado unas tajaditas del cordero, ¿vale? Vale de pierna, en este caso hemos sacado unas tajadas de la punta de la paletilla, ¿vale? De la parte más alta. Y vamos a... con ello, ¿verdad? Es muy fácil, vamos a saltear o a cocinar en un sartén el cordero y sobre él, todo y seguido, vamos a hacer la salsa con la canela, el curry y el café. Y el café no, perdón, el té. Ahí va. Y por otro lado, le haremos la guarnición de naranja, los dátiles, vamos. Va a ser muy rápido y sobre todo muy sabroso. Le vamos a dar caña a esto ya. Acordaros, siempre lo digo, sartén caliente, sartén caliente, aceite caliente y el producto adentro que se selle bien. Eso por ahí. Cordero saludable, cordero muy bueno y muy sabroso. Y además con un sabor muy bueno y muy equilibrado. Tenemos la sartén ya cogiendo punto, vamos a preparar el aceite que vamos a utilizar. Oleomera de colomera. Esto es lo bueno de tener tantísimos excelentes productos. Como podéis ver siempre aquí atrás, pues que podemos elegir. Un día utilizamos un aceite, otro día utilizamos otro. En este caso, virgen extra de colomera. Ahí. Ahí va. Hago el cordero lo primero porque lo vamos a marcar primero más fuerte y luego vamos a ir dejando que se haga muy poquito a poco con muy poquito fuego, ¿vale? Como es de buena calidad. No se nos va a enchiclar, no vamos a tener ningún problema de que se quede duro o como decimos en cocina, encallado. De eso nos olvidamos. Coge velocidad la sartén y vamos a la vez. Ya sabéis, todo muy rápido, que lo veáis en casa, que esto es rápido, con la salsa. La salsa va a llevar los dátiles cortaditos, que voy a empezar ya. Aquí controlamos esto. Los dátiles deshuesados y cortados en juliana, que siempre explicamos, dentro de las cosas que explicamos aquí, juliana, el corte finito y alargado. Ahí, como podéis ver, ya una vez deshuesado, facilísimo. Y el dátil, además, es muy bueno. A mí siempre me gusta que en casa, además de cuando vienen visitas, pues le haces sus platos, sus tapas, en función del día, que haya siempre dátiles. Es algo a mí que me parece curioso porque me parece muy sano y muy conveniente, que lo haya en una casa, vamos, un gusto mío. Ahí. Además, muy bueno, mucha vitamina B5, ¿vale? Que favorece la reducción o por lo menos el control, entre otras cosas, del estrés. Qué importante, también el estrés controlado. Bueno, esto, nuestras julianitas y al cazo, sin más, ¿vale? Luego le vamos a dar un toque cítrico con la naranja, que vaya a ver qué bien. Bueno, esto dice el dátil que para los estudiantes, tema de exámenes y tal, es energía, porque es energía que se absorbe muy rápidamente, pero que se va soltando más poco a poco. Energía directa, ¿vale? Y que mantiene la sensación de saciedad. Así que, por donde lo mires, es bueno, salvo para diabéticos y salvo para régimen. No es un producto de régimen. Bueno, tenemos la sartén aquí cogiendo garrote y seguimos incorporando, le vamos a picar también. Le vamos a poner los frutos secos en dos texturas. Le vamos a poner una picadita, que la voy a hacer ahora. Así y otra más gordita. Vaya plato, ¿eh? Sabroso, más energía, de los frutos secos. Todo energía, que sea sano y que sea bueno. Ahí las nueces, como sabemos, muy buenas para el cerebro. Ahí. Y energía pura. Un plato que al final será contundente, Será un plato de mediodía. Aquí va. Dátiles, frutos secos, le vamos a picar un poquito más. ya está. Como siempre decimos, si se queja el aceite, pues ahí vamos nosotros. Aquí. Marcamos el corderito. Ahí. Con cuidado. Después le daremos la vuelta. Se vaya haciendo poco a poco. Se puede hacer al horno directamente, se puede hacer mixto, se puede sellar primero el cordero a la sartén y luego acabarlo en el horno. Nosotros, para que sea más sencillo y utilizando menos medios, lo vamos a hacer a la sartén. Hay una receta muy antigua que es el el cordero en confitado. Entonces, nosotros no vamos a usar tanta cantidad de aceite de oliva, pero sí que vamos a jugar con el fuego para que vaya marcándose y a la vez haciéndose muy poco a poco. Ahí. Bueno. Metemos ahí más frutos secos. Lo vamos a calentar y le vamos a dar ya un poquito de fuego. Ahí. Magnífico. Poquito a poco vamos a ir haciendo esta gran receta. Como siempre, podéis ver recetas en nuestra web talentogastronomico.es a ver si quiere. A veces no se deja. Ahora sí. Pues ahí va. Mientras vamos a incorporar, vamos a hacer una especie de garrapiñado con el dátil, la miel de granada y los frutos secos. Aquí. Veis que caída tiene la miel. Ahí. La vamos a poner toda. Miel, dátil, frutos secos. Y ahora le vamos a equilibrar el dulzor con un poquito de cítrico porque le vamos a cortar unos gajitos de naranja. Le vamos a añadir la canela en rama. Ahí. Los frutos secos con textura. Veis que plato de lujo. Aquí va. Esto fuera. Y tenemos el corderito aquí cocinándose con su aceite. Ya os digo, no es un confitado pero vamos a ir jugando con el fuego poquito a poco. Esto lavadito al cuchillo. Aquí va. Menudo montón de visitas tenemos en nuestro blog que lo lleva Rosaura con tanto esmero, cariño y eficacia. Cocina con talento. Ahí podéis encontrar las recetas que hacemos aquí, los vídeos, comentarios, los ingredientes muy importantes y en nuestro Facebook también de talento gastronómico. Tenemos cociendo el cordero ahí poquito a poco y nuestra guarnición a la que después le echo la canela después se la retiraremos. Vamos a incorporar aquí un poquito de agua. Ahí. Y la voy a reservar porque después volveremos a utilizarla. Aquí va esto. Esto está. ¿Cómo huele esto ya, Lidia? Le da... Parece que llega, ¿no? Perfecto. Un meneíto. Ahí. Cordero segureño, familia. Cordero muy bueno. Cordero de la tierra. Y muy saludable. Ahí. Le damos caña a esto y le vamos a dar una poquita más al cordero que ya se nos está bajando. Aquí. Perfecto. Y... muy bien. Muy bien. Esto ya... Increíble. Vamos con la naranja que se la vamos a añadir a la guarnición para que le dé un poco de aporte cítrico. Aquí estamos con nuestras frutas. Fijaos que bodegón nos han hecho más bonito nuestros amigos de Macías Vera. Productos solos de calidad. Vamos a ver cómo está el cordero. Ahí. Ya va doradito por un lado. Perfecto. Fijaos ya qué rápido y qué bueno. Aquí. Fijaos qué doradito. No tiene nada, simplemente aceite de oliva, un gran cordero y el fuego justo y la cocción, el punto de cocción justo. Lo vamos a dejar jugosito, el cordero. Luego ya en casa al punto. Nosotros le vamos a dejar un corte gracioso como tiene que ser. Cuando lo tengamos casi hecho vamos a ponerle ya un poquito de curry el té al fondo a la sartén y le vamos a desgrasar con un poquito de agua. Desgrasar ¿qué es, Nacho? Pues desgrasar vamos a utilizar el jugo que deja el cordero en la sartén para hacer la salsa con el curry y con el té que no lo he dicho que es de cardamomo y el agua. Al shock de temperatura de la sartén y al incorporar el agua obtenemos la salsa. ¿Vale? Desgrasa saca de la sartén todo el cordero el juguito que se ha podido quedar en la sartén y nos lo traemos a la salsa. Lo que le enriquece muchísimo más. Bueno vaya virguería de plato. Aquí va. Tenemos produciendo el agua con la miel los frutos secos y los dátiles. Aquí. Poquito a poco el cordero ahí a su ritmo. Vamos a ver otra vez cómo va. y bueno familia me quedo con el cordero dándole la vuelta dándole un doradito por todos lados. Y ahora a la vuelta vamos a cortar la naranja para incorporarla a la salsa y volvemos. Miraros esto un anuncio o dos que estamos aquí nos mováis quedaros ahí en la silla que os la perdéis. Tras 50 años de experiencia en el sector de la madera fabricando todo tipo de mobiliario a medida Carpintería Beíta sigue trabajando y luchando con la misma ilusión y fuerza del primer día para seguir ofreciendo a sus clientes productos atractivos y de calidad. La asesoramos de inmediato con diseños en 3D y entregamos presupuestos sin compromiso Visítenos en nuestra nueva tienda en Parcalmunia o en nuestra fábrica en Chauchina Precios sin competencia Somos fabricantes Queso Montefrieño Cooperativa Nuestra Señora del Pilar Cosegur InnoFood Cuaria Dilar Tesguirnar y Frutas Macías Vera les ofrecen Cocina con Talento Bueno familia seguimos con nuestro super plato de cordero segureño importante segureño de la tierra y nuestra salsa y a la vez guarnición con miel de granada frutos secos dátiles y toque cítrico un poco de naranja que le va a dar un puntazo a este plato este hacerlo en casa os recuerdo que hemos sacado el cordero con una punta de la paletilla unos cortes de la punta se le quita el puente se lo pedía el carnicero y tres cortes que es lo que vamos a hacer hoy y estamos en este aroma de casa de la abuela haciendo el cordero casi confitado casi como antiguamente muy poquito a poco primero lo hemos marcado bien para que no pierda el jugo y luego poco a poco ¿vale? a su ritmo y estamos ya ahí estamos ya casi además vais a ver qué plato más fácil y qué bueno hacerlo en casa y os metéis en nuestra web www.talentogastronomico.es y ahí ya pues seguid los pasos ya tenéis el canal YouTube tenéis el blog lo tenéis todo y ahí ya me dejáis vuestro comentario cuando lo hagáis miel naranja frutos secos canela un lujo y más para un plato tan rico y esta naranja además que nos la trajo nuestro amigo Edu del valle de Lecrín fijaos qué cosa más buena y más de la tierra ahí va un poquito de trapito y esto está de lujo esto con un poquito de pan en los olivaritos niña te espero con un jarro de vino y con un cordero lo que no tenemos es pan no tenemos pan señor espanadero cómo es esto posible hoy me regañan hoy cuando vayamos a probar el cordero el jefe me regaña bueno vamos a sacar unos gajos magníficos y ya lo de cantar ya a mí me gusta mucho cantar me lo dicen me dejan esos comentarios y me lo dicen cuando me ven las personas que siguen nuestro programa me dicen ah canta no me dicen si bien o si mal me dicen cantas bueno pues ellos sabrán bueno corte a la naranja ahí que quede textura que esta es la guarnición se tiene que ver porque la naranja como tiene muchísima agua tiende a deshacerse y caliente naranja con la canela la miel os va sonando os va sonando ya antiguo os va sonando infancia bueno y esta de aquí esta naranja sí la vamos a hacer cortada más pequeñita para que confite ahí en cuadrito poco a poco ahí que confite perfecto ahí va nuestras naranjas del valle de Lecrín magníficas son de mesa ya veis que están bien de juguito esto además nos va a aportar una humedad a la preparación súper graciosa para que nos garrapiñe los elementos que tenemos de guarnición ahí y esto aquí también está la naranja de lujo salta salta tela ahí el corderito que no se queja le vamos a dar un poquito más aquí ahí le vamos a dar un poquito más de fuego que está el hombre ahí tímido vamos corderito ahí le vamos a dar un poquillo de caña ahí va que se anime se vaya terminando de cocinar el calor ahora mismo está entrando hacia adentro por capas ¿vale? para que esté todo bien cocinado cuando vayamos a emplatar ahí aquí aquí ahí ¿ves? ya se queja otra vez otro poquito se oye está el aceite está a ver si podemos coger un plano porque me gustaría que se viera como la gelatina el colágeno del cordero y un poquito de la grasa ya están dejando su presencia en la sartén esto precisamente es lo que vamos a aprovechar para nuestra salsa añadiendole las especias y el agua fría ¿veis? por aquí por aquí se puede ver eso eso es la la glasa y es lo que vamos a desglasar como veis siempre en Cocina con Talento términos de cocina terminología que os intentamos explicar ¿ya se queja otra vez el cordero? pues otra vez parado ya está ahí va y ya estamos a puntito vaya vaya lujazo de plato tenemos hoy eso sí la maniobra que vamos a hacer a continuación tiene que hacerse súper rápido ¿vale? aquí está el truco aquí está el truquito tenemos por un lado el curry y por otro lado el té que lo vamos a abrir así lo vamos a abrir bien abierto para hacer este paso muy rápido vamos a poner el té y el curry en la sartén ¿vale? que tiene cierta fuerza no mucha para que no se nos quede ahí ¿veis? también al fondo que se una con la glasa ahí va el curry ya está y el té de cardamomo también al fondo que se una con la glasa ponemos un poquito de cardamomo por encima del cordero ahí le subimos un poquito de fuego aquí y rápidamente que bien huele rápidamente el agua podemos utilizar jugo de cordero podemos utilizar agua podemos utilizar caldo de pollo un caldito que nos guste ¿vale? yo recomiendo el agua porque el cordero ya ha soltado lo suyo va a salir solo a cordero no a otra cosa con sus especias ya lo tenemos solo para bañar un poquito el cordero que reduzca un poquito la salsa que ya la tenemos súper doradita aquí está ¿lo veis? bueno pues familia tenemos nuestro plato fijaos que rápido y que sencillo nuestra guarnición calavera en la salsa nuestro perfume de especias cardamomo curry canela y cordero segureño vamos a ver los pasos del plato y volvemos enseguida nada 0,2 y rematamos la faena ahí va y 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 Bueno, familia, seguimos en Cocina con Talento ya al remate final, ya vamos a gol. Vamos a emplatar nuestro plato de cordero segureño con el aroma de especias, acordaros, el té de cardamomo y las cucharaditas de curry y nuestra guarnición, que es naranja con frutos secos y los dátiles como guarnición y también un poquito de salsa. Hoy jugamos con una salsa y con un aroma y dicho esto, pues ya no vamos a esperar más. Vamos al lío, vamos a emplatar como siempre, aquí y aquí, este para la tapita y vamos al lío. Le vamos a poner una cama para que esté a gustito de los frutos secos con el dátil. Fijaros qué cosa. Frutos secos, unos más gorditos y otros más finitos, para jugar con el sabor y la textura. Acordaros que aquí habíamos incluido unas ramas de canela que hay que tener cuidado de no ponerlas, para no mordernas luego, hay que dejarla a un lado. Ahí, eso ahí, esto tiene ya buena cara. El corderito, aquí. Esta es de la punta de la paletilla, acordaros, aquí va. Ahí. Y este, aquí. Uno que se vea el doradito de la piel, ¿vale? Aquí. Y otro que se vea por dentro. Y ahora con esta misma, movemos un poquito el jugo para que se quede homogéneo. Ahí. Bien concentradito, ¿eh? Vais a ver qué plato más sencillo y lo vais a ver en casa. Que es muy fácil de hacer y muy bueno. Cada uno ya con la parte del cordero que más le guste. Bueno, ahí, ahí. Ahí. Y aquí. Bueno. Este, por un lado. Como veis, colores ocres, ¿vale? No siempre el color supervivo, el verde. Y ahora vamos con la tapita. Tapita aquí. Formato, ¿eh? Formato tapa. Formato menú degustación. Formato cocina buena. Pero en pequeño gramaje. Tapa de calidad. Tapa seria. Ya si encontráis más definiciones de tapa, nos las contáis en talentogastronomico.es. Ahí. Fijaos qué cosa más buena. Esto ahí. Esto fuera. Nuestra tajadita de cordero. Ahí. La especia da... Puede saturar un poco a sal. Cuidado con la sal en estos platos, ¿vale? Con especias reducidas. Ahí. Un meneíto. Y ala. Un poquito de aroma ahí. Un poquito de aroma aquí. Y un poquito de aroma. Ahí. Bueno. Y este, familia, ha sido nuestro plato de hoy. Nuestro cordero segureño. Con nuestra guarnición de naranja del Valle de Lecrín. Con fruto seco. Y nuestra salsa de aroma de especias. Con curry y té agirnar de cardamomo. Aquí os dejo. Y la receta, ya sabéis, en nuestra web. Hasta mañana, familia. ¡Gracias! ¡Gracias!